Hace falta que te diga Que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte nada de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar respirando Tu llegada día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Gracias por ver el video